...otra petición, con mucho gusto pues, de los zapateaditos que están solicitando por acá algo a la manera de la brasa, se llaman los marranitos y dice ¡Ay, Mollito, cómo serás, tarugo! Dejaste la puerta abierta del trochil y se te salieron los marranitos, peraos ¡Eso! ¡Y chicotea de las guerrillas, peraos! ¡Cuidado! ¡Esto se baila! ¡Más coleadito, mi compa! ¡Este va el marranito, tú! ¡Sállelo pa' de agarrar! ¡Parece cochino y se va! ¡Mollito! 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 Y fájese las botas mi compá Que a chicos quieres las canillas Eso Y márquenle ese pasito mi compá Así Y luego de nuevo Hacia abajo sexto Andale pillo Más colea de pelón Puros levones Y se nos peló el coche Y se nos peló el coche Y se nos peló el coche